En el estado de Hidalgo hubo un momento en donde la movilidad en el espacio público era excesiva, era demasiada. Y aquí mismo en la conferencia de prensa presentamos periódicamente los índices de movilidad, por cierto que Conacyt también nos ayuda con esos índices de movilidad a monitorearlos, a integrarlos, a analizarlos, y los presentamos aquí. El gobierno de Hidalgo identificó que había sido mencionado, entre otros, como un estado de exceso de movilidad. Y literalmente 24 horas después, a través de la oficina del señor gobernador Omar Fallad y también de su secretario de gobierno, empezaron a poner rápidamente en marcha una serie de estrategias o de intervenciones que ya tenían contempladas y que algunas ya habían estado instrumentadas. Una de ellas fue el hoy no circula. El hoy no circula sanitario, que es análogo al que tiene la Ciudad de México, en donde no se puede circular, pero no por temas de contaminación ambiental, sino por disminuir la movilidad en el espacio público, es una medida útil, muy útil, para reducir la movilidad. Entonces eso hizo el estado de Hidalgo y vimos un cambio positivo. ¿Qué se explica en la gráfica? Es quizá un elemento demasiado técnico, pero aquí ustedes han oído hablar de un número, de una variable que se llama R. R es el número de reproducción de la epidemia. En términos muy simples, lo que quiere decir es cuántas personas se van a contagiar a partir de una persona enferma, durante el periodo que esa persona enferma sea contagiosa. Eso quiere decir R. Cuando se estima R al inicio de la epidemia, y bajo el supuesto de que todo mundo es susceptible, se le llama R0. Posteriormente, cuando se calcula al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, durante la epidemia, ya se le llama RT, y RT quiere decir R en el tiempo que se especifica. Un día después, dos días después, tres días después. Pero esta medida R es una variable muy importante en epidemiología matemática, porque tiene una interpretación directamente intuitiva de lo que puede estar ocurriendo con los contagios. Básicamente, si R es mayor de 1, la epidemia crece. Si R es menor de 1, la epidemia empieza a disminuir. Si R es 1, la epidemia se conserva. Entonces, la meta de las intervenciones de prevención y control es que R esté por debajo de 1. Y eso no es fácil lograrlo, eso requiere muchas intervenciones, pero en los nuevos informes, en los más recientes informes que produce este grupo, aquí están los autores que ahorita serán comentados, del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Centro de Investigación en Matemáticas, que es un centro público con ACID, producen esta gráfica y nos permite monitorear la epidemia en tiempo literalmente real. Pongo el ejemplo de Hidalgo por haber sido exitoso. Cuando Hidalgo empezó a instrumentar su Hoy No Circula y otras intervenciones, rápidamente empezó a bajar la intensidad de transmisión. Otros estados tuvieron este éxito.